Amigos, buenas tardes ya en el aire de este programa el mismo golpe sol Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao 106.7 es la frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana El mismo golpe, 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná El mismo golpe está en el aire Una tarde, que no se sabe si puede llover No se sabe No puede llover No me duele la herida No cae, no me duele la herida No te duele la herida Esta mañana cayó Y en la madrugada ¿Te duele la herida y esta mañana? El Juanete te duele derecho ¿A quién? ¿A él? ¿Usted no mira para arriba? ¿Pero está entrando una onda, don Joche? Bueno, pues ya lo sabe ¿La última lluvia de mayo te cayó? ¿Tú no miraste para arriba para salir por todo? Sí, pero yo, mi pronóstico era de que no, y sí Sí, porque hay veces que uno tiene unos pronósticos de que no, y al final sí Porque la gente dice, no va a llover, pero salga su paraguas Tú dices, que sea Y hay pronósticos que sí, y al final no Y al final no Bueno, la idea es que lo vamos a pasar bien ¡El mismo golpe! Quiero, yo quiero hacer un análisis Sí, porque estaba observando, ¿sabes que yo utilizo mucho? No, es que tú eres un analista No, 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 el método de la observación A ver Observo muchas cosas Veo la conducta de la gente Y eso realmente ¿Es un observador de la conducta humana? El comportamiento humano Señores Yo creo que ustedes Que son Tan agudos No, yo soy grave No, es trújulo Agudos En sus observaciones Yo creo que oír un análisis completo Como el sándwich Usted se fue callado un rato en lo que yo arranco A ver, el trabajo para tomar Tengo que aportar Yo supongo que los días 30 Se me mete un habladero Los días 30 se pone Que soy hablado Señores, vamos a hacer Hoy estamos a 30 Hoy estamos a 30 Vamos a hacer un análisis ¿Ustedes llamaron? A mí me escribieron Dios mío Señores No, porque no Porque fue Dios mío Señores, vamos a hacer un análisis Señores, vamos a hacer un análisis Un análisis Un análisis del pica-pollo Wow, eso sí es noble Serio Oye, tú Es noble Le habló nobleza al pica-pollo El pica-pollo es noble Yo quiero un análisis del pica-pollo Es con todo O sea Pica-pollo No, no, no O sea El pica-pollo per se O sea El pica-pollo grande El pica-pollo chiquito ¿Quién tiene el pica-pollo? La borona La borona ¿Cuándo se usa el pica-pollo? El pica-pollo de dos piezas El pica-pollo con totones Es lo que te digo Y el pica-pollo con papas Bueno, pues El pica-pollo es la pobreza El pica-pollo es la riqueza Es la bondad Todo, o sea Todo lo que te hagan O sea Yo quiero El chino y no chino Es una cosa diferente Entonces el pica-pollo chino Yo tengo pica-pollo chino Ok, entonces Vamos a ir haciendo un análisis ¿Por qué no te ha dado hambre? Ok, bueno Dale ¿Sabes que yo soy un nacido comedor de pica-pollo los domingos? ¿Cómo va a ser? ¿Todavía? Me da un poco de pena decirlo Pero después de yo haber triunfado en los profesionales los domingos No Yo me paro donde unos chinos que hay Unos chinos que hay en la Yo quito, no me digas eso Con mi saco negro Y me desmontó O sea, y su maquillaje HD Y mi casilla HD Digo, hágame el favor Deme un pica-pollo de cinco piezas Pero después de salir del programa HD Después de salir del programa HD de televisión De cinco piezas Yo quito, no me hagas eso, por favor Con mis hijas Lo más grasa ¿De cuántas piezas? De cinco piezas ¿A usted solo? No, para mí, para la familia Pero espérate Piezas no, piezas Pero espérate O sea, estamos hablando de que usted va a televisión Sale en televisión O un canal que se ve en el país HD En el mundo En el mundo Ya, ya Su saco negro Su saco negro Su maquillaje HD Y mi guagua viene lavadita La lavadita, la guagua Yo solo Su guagua lavadita Y usted sale divertido Se mete la mano en los bolsillos Dame cinco piezas Dame, vamos a pica-pollo de cinco Con flita, con totones o con papas Con totones chinos, por favor Entonces, ellos dan Ellos dan Como recompensa Un medio litro del refresco de tu preferencia Ajá O sea, como un plus Una compensación Cinco piezas Cinco piezas con totones Ok, ahí yo quiero entrar Entonces, por ejemplo ¿Qué son esos cinco piezas? Ay, o ahí No, porque ellos te ponen a elegir también Ah O sea, voy a repetir una pieza Si tú, si tú lo dejas a él Ajá, él te ponen a elegir la pieza ¿Con eso ustedes comen en la familia? Sí, regularmente ¿Cómo la familia? Sí, pues nosotros jamás somos tres Sí, dos piezas para él Dos piezas para la mujer y una para la niña ¿Qué uno te come? Yo me como mis dos Un muro y una pechuga Un muro y una pechuga De la que no cansan De la que no cansan La niña le da un muro La mujer se come una ala y una pechuga Ajá Y su frito Un hombre no puede comer En su defecto ¿Con mucho cachorro o sin cachorro? Sí, entonces hay una especialidad Bien cachoseado Sí, porque tú sabes que el La lacto La lacto que es donde echan el pica pollo La lacto Sí En la lacto que echan el pica pollo En una esquina ¿Qué es el cachorro? Por supuesto el chino Entonces El mismo El mismo En una esquina Ah, pero es que tú no has ido a comprarlo El cachorro no lo entrega Tú no lo has ido a comprar Ah, pero es que tú no compras pica pollo Han tenido pérdida Con una vaina ahí Pero échale más Y te pone una moña de cachorro En una esquina el pica pollo Que es su defecto Cuando tú vas manejando Ese cachorro se va envolviendo Entre todo el pollo O sea, cinco piezas Cinco piezas Una pregunta ¿Y uno no puede pedir un pica pollo Por ejemplo De una pieza específica? Por ejemplo ¿De que cinco piezas? No te lo permite Porque el pollo no tiene cinco mulos No te lo permite Tiene que vender parejo No te lo permite No te lo permite Oye, pero tú no has comprado pica pollo ¿Dónde que tú pides? No tiene pollo en Portugal ¿Esto será un pica pollo? ¿Verdad, señorito? Sí Dale, dale, dale alberbera Alberbera En el caso es tuyo Profesor ¿Usted es bueno en pica pollo? Yo antes era bueno en pica pollo Cuando aprendí a comer Lo fui soltando un poco ¿Cómo cuando? Pero tú no aprendí a comer Porque tú eres mañoso Tú no comes de nada Bueno, pero que he dejado Las cosas fritas a un lado Sí Al final hay que aprender, señor No, no, no Estoy de acuerdo contigo Profesor, pero yo duré un tiempo Profesor Que todos los domingos Era un pica pollo Todos los domingos Todos los domingos Era pica pollo En mi casa se creció Comiendo pica pollo Los domingos O sea, el pica pollo Es parte de este tamaño Que yo tengo Ok, pero pica pollo Criollo o pica pollo chino No, de aquí Desde aquí El de la amiga de nosotros ¿Cuál? Victorina De Victorina Sí, porque como pica pollo Aquí en Criollo Sí, de Victorina Después llegó Después llegó A Pollo Rey también Sí Pollo Rey, Victorina Ese fue el primer Pero Kentucky Kentucky no es pica pollo Kentucky es Kentucky Ah, de verdad Pica pollo Ah, eso no es pica pollo Sí, es pica pollo No, es pica pollo Ah, pues yo me voy Porque el programa yo no sé No, es Kentucky No, eso tiene Fíjate que tú dices Cuando tú comes un pica pollo De Kentucky Tú dices como que pica pollo No Tú dices, te hago comiendo un Kentucky No, de verdad, de verdad No es pica pollo Señores, pero qué vaina No es pica pollo Es Kentucky Entonces, en ese proceso Victorina Usted sabe que hay unos bollitos Como de queso No, el bollito de yuca De yuca Que tiene como un queso Que es el final Sí, es verdad Había que se viciame Al lado de eso Obligable Si no, no Cuando me llevaban Ese pica pollo Uno de los mejores bollitos De yuca Lo tienen en ese país Aquí está todo el mundo Sí, señor Las croquetas Las croquetas De Victorina Se les ha hecho Poco homenaje Necesitan en la puerta Siga hablando Del pica pollo No, profesor Pero yo me metí Uno grande solo De ahí a ahí Un grande O sea, por ejemplo Un pica pollo grande Cinco piezas Cinco piezas El queñonguito Se comió con la familia Yo me lo comía solo Perdón, hay un error Sin la pechuga Que nos cansa Perdón, hay un error El pica pollo chino Es que trae cinco piezas Puede ser el que yo compro El pica pollo Me traía cuatro siempre El chino Entró al mercado Con la economía Sí, es verdad Ese es lo que yo me comía El de cuatro Era el de cuatro Porque yo no me comía Uno grande de cuatro Yo me comía uno de tres Es decir, un grande Y dejaba una pieza siempre Ajá, ajá Con todo y todo Jorge, hay una especialidad Que mucha gente no sabe Que están haciendo Los pica pollo chinos ¿Cuál? Que están cortando En una esquina La laptop Para que no se suden Los fritos y las papitas Mmm, ya Ellos te lo cierran Y con la tijera Te abren la esquina Y es para que te respire El pica pollo Y no llegue sudado ¿Para llevar? Sí, para llevar Entonces te cortan Te cortan una esquina Para que respire No sabía ese truco Ah, y las gomitas También no son gomitas De oficina Son gomitas reforzadas Para hacer el laptop Porque no hay forma De hacer un laptop De cinco piezas de pollo Una pregunta A ver El pica pollo El pica pollo El pica pollo ¿Tiene horarios? No, no, no No, yo pienso que sí Tiene horarios Porque un pica pollo A las nueve de la mañana No está ¿Cómo que la gente No está? ¿Qué no? Ay, mi hijo ¿Qué no? Pica pollo a las nueve de la mañana O sea El pica pollo es antojadizo ¿Tú sabes que hay gente? Yo te lo digo Porque tengo un pana Que él trabajaba De nueve a tres Entonces lo que se hace Se metió un pica pollo En la mañana De nueve de la mañana A tres de la tarde Se metió un pica pollo En la mañana Y brincaba el almuerzo Ah, tú ves El que se come un pica pollo En la mañana Llega hasta las ocho de la noche Como nada Ya, ya entiendo Yo lo visualizo como Comida de mediodía Almuerzo Y cena ¿Y el pica pollo es comida? ¿Es comida? Es comida No, no es comida No es comida No es comida Es pica pollo El electrón lo dice Se vende comida y pica pollo Aparte Tú comiste No, pero también pica pollo Es verdad Si no hay alguna comida Una cosa, Jochi El chino Tiene los fritos contados En la tijera Si te faltan diez pesos Te deja de vender Te echas tres fritos menos Son unos leones Y los chinos ¿Sabes qué? El chino llegó Una de las cosas Que los chinos Se hubieron meter Al mercado del pica pollo Fue que el pica pollo Y 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 el pica pollo El pica pollo original Que uno empezó a conocer Era cerrado Cuatro pies Estaban las cuatro pies estándar Y tú te ibas El chino llegó Y en vez del pequeño de dos Vendió el pequeño de tres Y el grande de cuatro Pasó a ser el grande de cinco Ya Familiar Y no, el familiar Ya tú te compras dos piezas Hubo ocho y así Ya entiendo Diana, ¿a usted le gusta Su pica pollo, Diana? Ay, don Jochi Se va a sorprender Cuando le diga la verdad ¿Qué? Y la verdad es que no ¿Cómo? No No Es pega Ese toma vuestándal No, para que lo sepa Nunca me ha gustado el pica pollo Que tú no comes pica pollo Pero fíjese Cuando traen los pica pollos aquí Yo no como ¿Cómo? Diana Fir ¿Por qué, Diana? Porque no me gusta No Prefiero mejor un pollo entorneado ¿Usted sabe lo que sí me gusta? Las pechuguitas Las tiritas de pechuguita Ajá, ok Las tiritas de pechuguita Empanizadas Sí, pero no El pica pollo No, como que es seco Muy grasoso Ay, no Pero tú lo has comido Claro que lo he probado Pero no Prefiero comer otra cosa Ajá Y los bollitos de yuca sí Pero no Y en el caso suyo, Ivonne Que esté bien grasosito Y que sea la pechuga Grasosito Bien jugosito Y con pechuga ¿Te gusta el cuarito de arriba? La pechuga y el cuarito Pero que tú prefieres Bien frito el cuarito ¿Totones o papas? Me gustan las papas Y de vez en cuando Cuando hay un antojito Como de tostones Con un chin de cachú Que no soy amante de cachú Pero con un chin Yo lo hago Pero siempre pechuga Yo no me como otra parte Y en el caso suyo Raulillo Yo le doy al pollo Como sea O sea, ¿te gusta? A mí me gusta el pollo Como usted me lo ponga O sea, ¿te gusta el pica pollo entonces? Chino, no chino Gringo, no gringo Yo le doy al pollo Por donde se pueda O sea, no una cosa más buena Me gusta la teoría Yo no el pollo Es lo más Lo más Tú no oído a nadie Que es intóxico con pollo El pollo es noble No es noble El pica pollo, Jochi El que te dé el cuarito Te quiere Sí Es como la bocada Una pregunta Una pregunta ¿Dónde que está la diferencia Entre el pica pollo normal El que uno conoce El berunte, Jochi Y el pica pollo chino El berunte ¿Cómo el berunte? Que se explique J Vamos a ver J El sazón El sazón El sazón, claro Si la diferencia entre Como dijo Raulito Entre el gringo Y el criollo Es precisamente La forma de sazonarlo Tiene más sabor Es más ¿Cuál es de aquí? Sí Y cuando hablamos del chino Entonces ya el chino Que entra a la competencia El asunto de precio Ok ¿Se puede decir que el famoso Pica pollo chino Tiene un gran porcentaje Del mercado De pica pollo En la República Dominicana? Dentro de una clase social Ok Grande Clase CD CD Ok Tienes razón Ahora la pregunta Si tú tienes un pica pollo Americano Y un chino Tú tienes como Se distingue El olor El olor del pica pollo chino Es inconfundible Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no soy pica pollista Ajá Pero hay un día Que me la recrito Un día Un día El pica pollo Como comida Tiene como Eventos especiales Sí Mudanza Mudanza Pintura de casa Sí Se fue el gas Sí Mamata mala Ajá Hay unos hombres Trabajando en la casa Y la razón principal ¿Cuál es? La mujer no le da la gana De cocinar el domingo Hay que comprarle un pica pollo Y otra cosa Y otra cosa ¿Cuál? Jochi Ellos han ubicado Los locales Frente a hospitales No Sí Frente a todos los hospitales De este país Busca un pica pollo Lleno Estratégicamente bien ubicado Y tú ves Estos pica pollo Llenos Pero ponga una música De su peso por favor Porque ahí viene una persona Que creo que es Que creo que es Experto en pica pollo Sí Ese y Faru Ese y Faru Andaba Dame una foto Él debería de tener una foto Un empaque Dios mío Dime Jova Tú sabes que a Faru Cuando se iba Lo despedimos el pica pollo De ella abajo No Está la foto En Instagram Ajá En Instagram está la foto Compramos Tres de cinco piezas Ajá Y un litro De refresco Ajá Tres de cuatro Fue un serrucho que hicimos Ajá Estaba el DJ Sí Joan Tú sabes que Joan y yo De a dos Porque Joan es tu hermano Sí mi hermano Faru Ajá ¿Cuánto se recolectó En ese serrucho? No porque fue Fue juntamos lo que hizo la cuenta Exacto Cada uno eran como No sé No O sea el total Como 750 Ok yo Y se ¿Cuánto pica pollo compraron? Tres 15 piezas 15 piezas Qué lindo de piezas Ajá Para nosotros cuatro Pero Yo últimamente No estoy comiendo Mucho pica pollo No parece No porque Es que me queda allá abajo Muy lejos Entonces no me da el tiempo Pero regularmente A mí quedanme cinco piezas Cinco piezas Cinco piezas O sea por ejemplo Tú dices pica pollo Cinco piezas Por ejemplo ¿Qué tú te comes? Tú pides un serrucho De pica pollo ¿Qué tiene? ¿Qué? Todo Lo que tenga todo Yo le doy Cinco piezas Me la ponen ahí Yo le doy Hay cuatro piezas estándar Que la pone la persona Que lo pone Y en la última pieza Le da con la tijera A los pollos Y te mira a los ojos Tan tan Como dices ¿Cuál tú quieres de esas? Porque te echan un mulo Un ala El mulo corto El mulo corto Y una pechuga De la que casa Entonces después Le da los pollos Pum pum Elige Ya entiendo Hay trucos también Jochi Bueno para tú Comer pollo fresco ¿Qué son? Tú no perras Que van a dejarte En el último piso Eso es tan frío De hace rato Te dicen No yo pero el otro viaje Entonces ella lo que hace Que busca otro viaje Y a veces lo echa Arriba de esos fríos Y esos fríos que están ahí Tienen tres viajes Hace rato que Albert Está hablando de la borona ¿Qué es lo que es la borona Albert? Meléndez por favor Explíquenle lo que es la borona La borona La que usted compra Porque está muy en olla ¿Qué? La borona Tú le dices Dame el 30 de chofán La borona Dame una carne La borona de pollo Y boroneame Por alguna carne Tú no puedes comprar un pica pollo No, no, no La borona son las cositas Que caen abajo de la bandera Se compra Por eso yo digo La borona Yo sé la borona ¿Por qué no tú crees De dónde yo vengo? ¿De dónde al carrizo? Tú le das 30 de chofán Compra una carne No, no, no Vamos a ubicar Lo que yo dije Que originalmente Yo lo que quiero hablar Del pica pollo Ubícame Borona en pica pollo Ok Tú compras una carne Compras frito 10 de frito Y que te boroneen Entonces si hace 35 Tú le das 40 También Pero ¿Qué es lo que es boroneo? La harina que se le queda Del pollo Esa harina frita Esa harina frita Lo que se le queda del pollo Y tú te lo comes Ya entiendo Eso se sacude Tú sabes que yo tengo Usted ha comido borona Yo va No, no Gracias a Dios Porque queda en el fondo De la bandeja Cuando se acaba toda la carne Gracias a Dios no Ay fingido No había no llegado La borona No de verdad Ok Pero oye Tengo una queja con DJ ¿Tengo una queja con DJ? El DJ antes Cuando empezamos Siempre Porque ayer en la nuña No había Pero aquí es en la tiradente Nos reuníamos Y salíamos Y el señor Mauri Que siempre donó una bola Nos dejaba allá Frente al pica pollo El hombre Ha hecho tres shows Él nos va al pica pollo Ay Oye No te lleves de antes Pregúntale a Mauri Señor Siempre reuníamos Ahí abajo Ok Una pregunta Una pregunta Entonces Podemos ya colegir Por lo que estamos hablando De que hay pica pollo grande Y hay pica pollo pequeño Si El pica pollo grande ¿Cuántas piezas tiene? Cinco El pica pollo pequeño Tres Tres Y hay un mediano Servicios de dos No es lo mismo No hay pica pollo de dos Hay servicio de dos piezas Ajá Hay pica pollo pequeño de tres Pica pollo grande de cinco Y un familiar de ocho Oh El familiar de ocho Que trae servicio de tostores y papas Los demás servicios de pica pollo Trae un solo acompañante Ok Por ejemplo Yo pudiese pararme en un pica pollo Lo cierran Y pedir por ejemplo Se llena de gente Lo cierran Si tú te paras Se lo cierran Cerrado Se sale foto No te dejan comer Cómete el muslo de ocho Yo me puedo Cómete el pichirri de ocho Yo puedo pedir muslo Y puedo pedir Pechuga 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 Ay de que él no sabe lo que vende El pica pollo Porque yo no lo como Pero yo sé lo que venden Oígalo ¿Puedo pedir muslo? Pechuga ¿Qué más venden en el pica pollo? Yo te dije por malo Yo dije que si puedo No, yo sé lo que venden ¿Qué venden? Muslo Pechuga Y alita ¿Y la cadera para cuándo? Mira las alitas son muy buenas Ay don Jorge Si tú eres porque sabes Que el pollo tiene alitas ¿Quién dijo que no? Yo te estoy diciendo que no Alitas solas A mí no me gusta alitas Alitas solas Para nada Alitas con pulitos Para nada Esos alitas son ustedes Los brinco inventados Lo máximo que te pueden echar En un pica pollo Es por ser a ti Son tres alas Por ser a ti Pero hay alas Si no hay alas Pero no hay alitas Hay alas Pero ese si va a tu hochi Ese si va a tu Ok las alitas Que son por ejemplo Lo que le llaman chicken wing ¿El qué? ¿El qué? A un chino ¿A quién? Al chino No tú le pides A esa barbecue Y él se sale Y ahí te toca O sea ¿A dónde? Ese famoso Que no Salutan a Buffalo wings Buffalo wings Buffalo wings Buffalo wings Vayan a pedirle Buffalo wings al chino No, no Pero hay el Buffalo wings Sí, claro ¿Tú no has comido Buffalo wings? Sí, pero no ¿Dónde los chinos? ¿Y dónde? Una vez que los trajeron Aquí atrás La alita no es para comer ¿Y para qué? Para compartir Sí, para Como que una lluvia Nadie dice ¿Qué tú comiste? No, es un servicio de alita Nadie Nadie No existe El Super Bowl se ve con Buffalo wings Buffalo wings No con alita Buffalo wings ¿Cuál es la diferencia? Ah, que Buffalo wing Buffalo wing Es la salsa La salsa Buffalo O es picante o no Ay, entonces son muy finos ¿Tú no has comido Buffalo wings? Ah, eso sí, ¿verdad? A mí me encanta A mí me encanta los Buffalo wings Sí, porque tiene ¿Dónde, comadre? Y tiene un vegetalito Bueno, en varios sectores de Massachusetts Tiene un apio Y un envasecito como con blue cheese Con blue cheese Cremo blue cheese O en sus defectos salsa tántara El buffalo wing Así que se come Con apio ¿Saben qué hay gente O cuando en Google habla? Y una tacita de blue cheese líquido O salsa tántara Vamos a seguir con pica-pollo, profesor Por favor Palamos ¿Por qué usted me retrae Ante el tema? No ¿Usted no comió Buffalo wing? No existe eso ¿De verdad? ¿Usted no sabe lo que es tampoco? No me interesa No me interesa Eso no es raro Cuando yo lo veo De que Buffalo wing Ya yo me imagino Un búfalo corriendo entero Perdón Usted tiene que salir De ese techo culinario Que tú tienes Desde que A mí me dijeron De que Buffalo wing Que quéjillo cuánto De que blue cheese Digo yo no lo siento Eso de ahí Qué muy bueno Eso es para pájaros Eso es para pájaros Eso es lo que sí Rarísimo A lo noble así Que los otros días Oye, los otros días Me di una brega Para que este mojo Probara un carpacho En serio Ay Pero una cosa bien Un carpachito de res De hora y media Dándome cotor Hora y media Pero después Que se lo comió ¿Qué le pasó? Sí, me comí dos o tres Porque al final Para complacerlo Ya hay que aprovechar Los años de vida Que le quedan así Hay que apoyarlo Hay que apoyarlo Venga, me lo voy a comer Por usted Y me lo comí Pero después Y el carpacho ¿Para cuándo? Sí, no estaba bueno Porque era el carpacho Con No, porque había Unos raviolis Unos raviolis Los raviolis me gustaron Más todo Amigo de Amaury Unos raviolis Un aceite verde Un aceite verde extra El amigo de Amaury Mira, dice Aníbal Generoso ¿Qué dice Aníbal? Que en los minas No le dicen borona ¿Cómo le dicen? Con fle de pollo 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 El mismo golpe Guay Aló, buenas Buenas Aló, aló, aló Aló, buenas Aló, buenas Tres, tres, cuatro Cinco, uno, cero, cero Buenas Hola, Calvito Hola, mi amor ¿Cómo tú estás? Hola, es Luisana ¿Quién les habla? Ahí lo sabemos, Luisana Por favor Tienes que decirlo, mi vida Luisana no es fingidora No Luisana, dime de ti Luisana, no sé Como yo te sigo en las redes Sígueme y te sigo, mami A mí no me da A mí no me da Que tú eres una mujer Mucho de De pica pollo De eso Yo me como un popcorn De KFC Pero nada más Oh, wow ¿Cómo es la cosa, Luisana? ¿Cómo es pica pollo? Yo me como un popcorn De KFC Pero nada más Yo puedo la popcorn Sí El popcorn Se la borona de los gringos O sea, pero un pica pollo Como un pica pollo per se No, no Me dan digestión Pero tengo un dato Venga, dato Cuando estaba Cuando mi gusto culinario Era más amplio Ajá Cuando te cambió el paladar Te cambió el paladar, sí Antes de gustarme los carpachos Sí Qué maluca Eres picarona En los minas Habían unos chinos Que cogían los cocotes De los pollos Y los freían Y los vendían Y hacían una fila Buenísimo ¿En serio? Sí El cocote Perdón Los cocotes Los pica pollo Son de entrada Eso es lo primero que sacan Un tres de la tarde Un par de la tarde Es un tres Tres y medio Eso es lo primero que sacan Un cocote Y pata Y se venden Y buenísimo Eso sí yo me lo comería ¿Cómo o sea? ¿Te gustaría comerte Por ejemplo Ahora que cambió tu gusto Y como yo sé que hace mucho Que no lo hace Pero ¿Te gustaría comerte Un cocote? No Ay, no se tiene mucho pellejo Bueno A ella le gustan las fibras De la carne Perdón No te gustan los pellejos Ya No Estoy cambiando Seguro Para unas cuantas cosas Se la venden Por antojo Por antojo Mira Yo no veo Cual es la risa Pero un pellejito No es malo No, un pellejito Al año no hace daño Ok A la por Mira una cosa Luisana ¿Y la puerta Te la arreglaron ya? Están en eso Están trabajando mejor Tú eres malo Mira Jochi Y tú te has comido Una pechuga A mí me gusta Realmente Esa es mi carne Favorita La pechuga ¿Pero orgánica O con algún tipo De aditamento? Bueno no Porque afuera Tengo una pechuguita Lo más natural posible ¿Verdad? Claro Es lo mejor Claro, sí Exacto Tú me entendiste Adiós Bebé Le dijo bebé Yo creo que es momento De una pausa Amaury Prepárala ¿Pero cómo así cocote? Cocote señores Cocote ¿Qué se come? Hay una llamada Internacional Buena Yo se pitaba Con hueso de cocote La gente La gente ¿De dónde me hablan? El valet parking De este nuevo Dime valet parking Jochi santo Yo al pica polla Le doy a toa Menos a la tanzona O sea Le doy a toa Al menos a la canzona A la canzona A la pechuga Sí, claro Esa es la única Que me gusta Profesor Yo voy a perder Mi tiempo Con una pechuga Esa vaina no se acaba Ok ¿Qué es lo que a ti Te gusta entonces? Es lo peor Yo voy donde la china ¿Sabes de la empresa Donde yo trabajo? Yo en la chinita sucia Allá en Nueva York Sí Que hace unos pica pollo Buenísimo No sé el tazón Pero la tipe dura Jochi le digo China Dame un pica pollo De cinco No pechuga Échame a la Mulo corto Y mulo largo Sí Mulo corto Y mulo largo Sí Correcto Mulo corto Mulo corto Mulo corto Es duro Profesor Porque tú le das Y tiene carne Puertolana El palito del hueco En serio Tiene su miel El mulo corto El mulo corto Y mulo corto Y mulo largo Mulo largo Eso viejo Venido Rosario Tiene un merengue Que hablaba de eso ¿Cómo hace? La guerra No Y decía Coronel Mulo corto Se murió Coronel Póngame ese merengue ¿Tú crees que nada más? Ese disco duro tuyo está lleno Pero una cosa Profesor ¿Y tú sabes qué no puede faltar en un pica pollo? ¿El qué? El cachú El cachú es de vital importancia Profesor Pero el tren viento pica Si no me lo echa cachú No me lo pica Ya entiendo La diferencia entre el mulo corto Y el mulo largo Yo no le tengo la diferencia El mulo corto Yo no lo sé identificar Yo no lo sé identificar Para mí que el corto O sea por ejemplo A ti te dan un mulo corto Y un mulo largo Yo no sé identificar ¿Y usted sabe? Sencillo El mulo corto Abre para los lados Ajá ¿Y el mulo largo? No Tiene un lado bueno Y tiene un lado vacío Tiene un lado arriba cabezón Y un lado vacío abajo Diana Fico ¿Usted qué es una mula? Ah yo pensaba que el mulo corto Era el de la lista Ah No El mulo corto Era una manta raya Es la caderita Es la caderita Es la caderita Yo dije cadera No es el corto La cadera Es cadera El largo el bate Exacto Hay una confusión El largo el tipo bate Es el mulo largo para mí El tema abrióse Porque ahora hay que Hay una confusión Hay gente que confunde Ok vamos a ver La gente confunde La combinación de los dos mulos No 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 Mulo largo Hábleme Diferencia Por favor El mulo largo Dígame Vamos a ver Diferencia Pero espérate Jota Que no me teorice tanto No pero él tiene que teorizar No no me teorizar Dígame Mulo corto Un mulo corto Es así así Es el mulo largo Y mulo largo Es así 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 Vamos Mulo corto El de arriba Mulo largo El de abajo El de abajo No no dijo nada El de la hora Raulito Raulito Con todo respeto Yo hoy me comí Hoy hoy 12 mulo corto ¿Cuánto? 12 dividido en 2 comidas 6 6 Y sin hueso Yo soy el mulo corto Lo están vendiendo hoy Es la cadera El mulo corto La cadera El mulo largo El que termina en la pata Profesor Dígame ¿Cuánto mulo corto Usted se comió hoy? 12 Dividido en 2 de 6 Con batata Estoy en asunto corte Ok ok Entonces Exacto ¿Y cómo usted se comió Ese mulo de frío? De huesado Lo venden de huesado Y hasta sazonado En el supermercado Y viene a 100 paquetes De 12 Entonces una pregunta Y el molito El uno que aparece Un molito Que está en la lista No ese es el molito De la lista Eso es ala Eso es ala Eso es ala Señores Ustedes tienen tiempo Probar a una pollera A decir pícamelo chiquito Dios mío Yo fui el otro día Entonces el muslo Viene entero ¿Verdad? Eso es lo que estaba diciendo Cuando tú cortas Que deja el muslo La parte que uno no hace Como muslo Que tú lo agarras Para cometer como un muñequito Es el mulo largo La otra parte Que se suelta Es el muslo corto El de arriba Que tiene carne Para los dos lados El mulo largo Tiene carne a la redonda Ay me gusta más El muslo corto Dios mío Es entretenido ¿Te gusta el corto? El muslo corto Ya te digo Amor te gusta Pero perdón Estoy haciendo la pregunta ¿Te gusta el muslo corto? Prefiero el muslo corto ¿Y la risa? Porque tiene más carne ¿Y la risa? ¿Eh? ¿Para cuándo? No sé No es el mulo largo Mulo largo es mucho hueso Ok El mulo largo es mucho hueso No mucho hueso Me gusta más el mulo corto Ivonne ¿A ti te gusta el mulo corto O el mulo largo? Largo profesor Largo Ella siempre lo ha dicho Que le gusta El mulo largo Ella no lo ha dicho Ella siempre lo ha dicho Ella siempre lo ha dicho Para no comer Siempre lo ha dicho Dios mío Dios mío Que uno lo agarra por un lado Entonces le puede entrar más fácil Oh el mulo largo El mulo largo profesor El mulo largo El mulo corto El mulo corto Oye 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 El mulo corto no tiene agarre Oh ya entiendo Profe Me corrige mi amigo Jordano Que sabe de pollo Jordano 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 Dice el que se conoce Como mulo ancho No mulo corto Es correcto O sea es mulo largo Y mulo ancho Exactamente Mulo ancho Es como el corto Ya entiendo Muy bien Pero se refiere a él Indistintamente Muy bien Dios mío Y que Lalita tiene un mulito Ay mamacita Ahí si se complica Este twitter si está complicado Mira No 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 Ahí 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 Bueno no Marcos Bello Nos está mandando Una noticia Hay noticias En este momento Hay una noticia Muy importante Federico Ahora mismo Hay una noticia A propósito De lo que estamos hablando ¿Qué dice? Entonces ¿Cuál es la noticia? Claro Que una gallina celosa Pica pollo Una gallina celosa Pica pollo ¿Qué pendeja noticia? ¿Qué pendeja noticia? Sí porque se quilló Se quilló Gallina celosa Pica pollo Pica pollo ¿Entendió? Una gallina celosa O bien una gallina Sacale Le llegue un poquito Y otra gallina Y lo reconoce Federico Oiga la noticia Gallina celosa Pica pollo ¿Qué usted entiende Por esa noticia? Gallina celosa Pica pollo Eso querrá decir Cuando Una mujer celosa Tiene celo con su esposo Con otra persona Y ahí viene el problema Los pica pollo Ok Con el pica pollo Con el pica pollo Ya Perfecto Está bien Federico Mire Federico ¿Usted no come pica pollo Federico? Federico No Hábleme Federico ¿Usted no come pica pollo? No señor Es que sacan esta blanquita por dentro Está blanquita Yo nunca creo que sacan esta cocita Nunca lo come No lo como mire por nada Pica pollo Ya O sea no come pica pollo Sabe que te gusta la polla Que te gusta la maña Que te gusta la maña No me gusta Acuérdate que Él no es carnífero Él no es carnífero Bueno Milvio Peña Está escribiendo Al programa Yair Ramírez También reporta El programa Javier Blanco Está preguntando Que de que campo Fue que sacaron Albert No Ni en eso Él no lo sacaron Él dejó parte de su cuerpo Allá En cuanto al techo culinario ¿Tienes un techo culinario? Pues hombre Bueno están hablando mucho Del famoso pica pollo De los minas Realmente Ok Dice Felo Pérez Que hay una diferencia Muy grande Entre las alitas Y el búfalo win A ver ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre El búfalo win Se acompaña con cerveza Y un juego de pelota No porque por ejemplo En la barbecue También se hace mucha alita Y hay cerveza Y hay cerveza Dice Judith Steffen Que en Estados Unidos Hay muchos pica pollos famosos Hay uno que se llama Popeyes Exacto De eso aquí Papays Don Jochi Popeyes Es el mejor pollo Estados Unidos entero Inclusive Está en lo que le dicen Los barrios de color Porque las personas O el afroamericano Como se le conoce En Estados Unidos Es famoso Por la forma De hacer el pollo Aquí hay una buena pregunta A ver ¿Qué dice esa pregunta? Dice la pregunta Dice el amigo Luis Contreras Amigo mío Que cuál es la diferencia Entre pica pollo Y chicharrón de pollo Buena pregunta Buena pregunta El chicharrón de pollo No viene por piezas Tú no sabes lo que es muslo Muslo corto Pechuga Etcétera Es un chicharrón de pollo El pica pollo Viene por piezas Y tú ves que te están dando Y es como más empanizadito Hay una diferencia Todavía Hay una diferencia Además de eso Yo creo que le faltó Sabe mejor Me gusta más Que tratan De quitarle Todo lo que es hueso Exactamente Al pica pollo Al chicharrón Al chicharrón de pollo Con hueso y sin hueso Sí pero En su La mayoría La parte sin hueso Es muy aburrida ¿Cómo la chula está sin hueso? En la parte básica Y tú lo sabes Porque tú eres El chicharronero de pollo Hay un lugar Que tú lo sabes Es que el chicharrón de pollo No es empanizado Apenas se le siente Es como es más casero Es de tu casa Mira lo que pasa El chicharrón de pollo Usted no sabe Por ahí no vendía Se nos vino Venden nada Se nos vino Hay pica pollo Yo no sé Yo me imagino que tú No yo No porque Tú planteaste el tema Y sabías Lo que eso iba A generar A generar Don Freddy Veras En paz descanse Una vez habló de eso Dijo que En el seibo Él decía Que no estaba progresando Dice ¿Por qué? Porque no había Un pica pollo Por donde quiera Que ponen un pica pollo Chino Que está progresando El pollo Lo buenas Buenas Oye Sí El chicharrón de pollo Viene Generalmente De muslo Y son piezas Pequeñas Generalmente De los muslos Solamente Ya entiendo Dios mío Buenas Hey Jochi Dime hermano Bueno básicamente Para hablarte un poquito De la diferencia Entre el chicharrón de pollo Y el Y el pica pollo Como tal ¿Cuál es la diferencia? Mira básicamente La Las pechugas no se utilizan En el chicharrón de pollo Son Es básicamente El mulo largo Y el mulo ancho Ya Se deshuesa Casi siempre es deshuesado Originalmente Aunque En algunos sitios Te lo dejan con el hueso Para darte la opción Simplemente Sí Y la parte De los muslos Es lo que se utiliza En la parte del pica pollo Ya tenemos las piezas Como tal Enumeradas Como el pollo Porque es pica pollo Porque te pican el pollo completo Ok Y te dan las diferentes piezas Buen dato Ok Buen dato Una pregunta Fíjate que yo dije Que quería un análisis Amplio Acerca del pica pollo ¿Desde cuándo se conoce El pica pollo En nuestro país? A tu Vamos a ver Yo recuerdo Y quizás vamos a tener Que mencionar a Marca En este momento Que en los 70 cortos Como el mulo Sí Como el mulo Vino La franquicia De Kentucky Fried Chicken Correctamente Que estaba en el malecón Y pintaban Las rayas rojo y blanco Correcto Si yo lo recuerdo Cuando Kentucky Fried Chicken Salió por el asunto Que no conocemos No me acuerdo ahora El dominicano Hábil Agarró ese nicho Que había creado Kentucky Y se inventó El pica pollo Ok Perdón No eran pica pollo No, no se llamaban así ¿Y cómo se llamaban? Estaban en las frituras O en las polleras Pollo frito Pollo frito No, no, no Pica pollo Como nombre Surgió con la marca En los ochenta No Para El pica pollo Que había en la tonta Y el pica pollo Rafael Surgió después Que uno tenía que bajar Para otro pica pollo Y pasaba por ahí No, yo te estoy diciendo Locales Donde nada más Se vendía eso Pintaron las rayas Roja y blanca No, no, también Que fue una franquicia Que vino Copiándola Tú dices que eso fue Lo que despertó El interón Entonces se establecieron Esos comercios Nada más para vender eso Yo creo que fue Con la marca Como pasó con Picalonga Que fue un negocio Y ahí se hizo genérico Cuando llegó una marca En los ochenta Porque Amanda Claro Si Si nos vamos Al aspecto mercadológico Si puedo utilizar el tema Ahora que me gusta hablar Vamos a Al menos Al menos Al menos Ahora tú estás entendiendo Vámonos al marketing Vámonos al marketing Si nos vamos al marketing O sea Pica pollo es un nombre genérico Si, claro Es un genérico Ya sí Si Se convirtió en un genérico Si ¿Verdad que sí, Federico? Si, señor ¿Es genérico? ¿Es genérico? Estoy oyendo a todo el mundo Diciendo que se le explica Por eso lo pone apellido Pero pica pollo es pica pollo Pica pollo ¿Qué es pica pollo? ¿Qué es pica pollo? ¿Qué es el nombre? Pica pollo Que no es el pico y pala Cuidado No, no es pico y pala El pica pollo tiene pico y pala Pero es pica pollo Pica pollo O sea, usted puede ser Pica pollo Jochi Pica pollo Federico Pica pollo Albert Pica pollo Diana Pica pollo Yonguito O sea, fíjate que el pica pollo Per se Como nombre Es genérico Es genérico, Jochi ¿El qué? Genérico No, 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 no Genérico El pica pollo El pica pollo Genérico Genérico Genérico, Jochi Genérico ¿El nombre de pica pollo? ¿Cómo es? Viene ese nombre Pica pollo ¿De dónde viene ese nombre? Por ejemplo Orígenes del pica pollo Yo puedo poner Investigar eso Me ha interesado Todo esto Para escribir un libro Tú puedes escribir un libro Sociología del pica pollo Exactamente Si no es un libro Quizás porque no tengo La característica para eso Pero puede ser Un opúsculo Un opúsculo Un opúsculo No, no, no Se le puede zafar como a mí Para hacerlo Escribirle Se le puede zafar No, no, no Pudiese escribir Escribe un chismán Para que sea otra cosa Un opúsculo Federico Un opúsculo O, o O púsculo No, no, no O púsculo Oiga cómo es O Os O Os Opús Opús Opúsculo Opúsculo No, no Opúsculo O púsculo Ese final de esa palabra O púsculo Federico Pero mireme a mí Es un opúsculo Yo pongo la boca igual que usted No Oye Para decir Pero no poner la boca igual que yo Opúsculo Un opúsculo Que es un libro pequeño Realmente O sea La investigación Quizás no es tan fuerte No da para dar un manual del pica pollo Exacto Pero un opúsculo yo lo pudiese hacer Usted lo pudiese hacer Investigando De dónde viene ese nombre Exactamente De dónde viene el pica pollo El nombre Característica del pica pollo ¿Qué es lo que Ochi va a hacer? Un opúsculo No, no, no Opúsculo Opúsculo No, no No opúsculo Ni opúsculo Federico Pero mire Pero como que yo digo Yo encuentro como que te diciendo O Oz No, Oz no O Oz No, Oz no O O O O O O O Así O O Opús 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 Opúsculo Ah, Opúsculo 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 Ya Que no tiene nada que ver con el crepúsculo No, Opúsculo O sea, ¿cuál es la diferencia entre el crepúsculo y el opúsculo? El crepúsculo son los La diferencia hay en otros Que el opúsculo y el El crepúsculo El crepúsculo Para decir tropúsculo hay que decir más palabras Es más largo el vocable Oh, buen punto Es más largo Las letras son más que para decir opúsculo Ay, no se cae en el círculo Es más largo el vocable Pero usted estaría de acuerdo con que yo Hiciera un Un opúsculo Un opúsculo Sí, yo estaría de acuerdo a eso Para que usted se dé cuenta O nos demos cuenta Ya ande bien esa palabra a decir Pica pollo Pica pollo Pica pollo Ya no nació Cosa que usted no come No, yo no lo como absolutamente Nunca ha comido Ni con hambre, Federico Tarde con hambre Porque hay un hambre que no se come jatla Cualquier cosa Lo que nunca ha comido Pero si yo me veo con un hambre Que tenga dos o tres días que no coma Cuando venga a ver tendré que comer Aunque no me aproveche Pero creo que no lo como Pues todavía no lo he comido Ya entiendo ¿Usted era bueno dándole el pica pollo? ¿Quién? ¿Sabe papá vivió un tiempo viviendo solo? ¿Viviendo solo? Sí, entonces Le duraban dos semanas de servicio Una quincena Le decía Voy a completar esta quincena Y me voy de aquí Ajá Y entonces él vivió solo un tiempo Papá anduvo todos los pica pollo Y vi ya con suelo Dios mío Voy a comer de otro lado Y para valer el sazón Pica pollo de otro lado Oye, pero era lo mismo Vamos a poner el pica pollo así Pero no era lo mismo Yo para valer el sazón Cambio el sazón Comió el pica pollo ahora de la tunti Había uno de la tunti con guardias Había uno muy bueno Con Oviedo Que reabrió ahora Había uno en Oviedo Con Peñavalle Y así Dios mío No, no, no Yo te digo a ti Mira, el clima Oye, me está variando mucho Por lo tanto Tú debes tener Tú antifludes Antigripal Antiviral